¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Panetón Palca! Para compartir nuestros deseos de paz, felicidad, amor, con fraternidad, con toda la familia peruana. Y en las fiestas de fin de año, en vuestra mesa, no debe faltar los deliciosos panetones Palca. ¡El único 100% sabor peruano! ¡Disfrútalo en sus diferentes presentaciones! Ventas a nivel nacional, Mercado de Productores Santa Anita, pasaje A, puesto 72, Fonopalca, 980-270-682. Pasaje C, puesto 78, Fonopalca, 999-170-186. Pasaje F, puesto 33, Fonopalca, 952-272-259. También en Ventanilla, Avenida Playa, Manzana P5, Lote 20, Los Licenciados. Frente al Mercado, Señor de los Milagros, Fonopalca, 989-460-150. Cotizaciones al WhatsApp, 947-429-911. El sabor, en estas fiestas de la Navidad y Año Nuevo, el Panetón de los Peruanos. ¡Feliz Navidad! ¡Panetón Palca! ¡Con la P de Perú! ¡Así lo quieres tú! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!